Estamos tan ocupadas entre el trabajo, la universidad, los hijos, la familia, las vueltas. A veces ya no queda tiempo para nosotras, pero La Cosmetiquera es un espacio para nosotras. Solo una chica entiende las cosas de chicas. Bienvenidas a La Cosmetiquera, un espacio para reír, para llorar, pero ante todo para acompañarnos. La Cosmetiquera Dos de la tarde es viernes, eso significa que es Día de La Cosmetiquera. Y aquí estamos como siempre, felices de acompañarlos, felices de que nos permitan llegar a su casa, a su trabajo, a su transporte. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que venimos escuchando desde hace mucho tiempo y de manera reiterativa. Y es que nos dicen, hay que empoderarse, hay que empoderarse. Pero, ¿qué es empoderarse? ¿Y por qué el tema del empoderamiento está tan especialmente enfocado en la mujer? Así que eso es lo que vamos a estar charlando el día de hoy. Vivita, bienvenida a tu programa. Buenas tardes a todos, buenas tardes, gladitas. Feliz de estar aquí viernes. Hoy debo decirles que vengo con una dicha extra que me acompaña. Hágame el favor y me saca ya mismo la portada de ese libro para verla. Estoy muy, muy feliz porque hoy empecé, bueno, no, en realidad no hoy, hace dos días empecé la venta. Pero hoy, por ejemplo, Jairito me recibió diciéndome, te compro ya el libro. Y lo autografió, es lo menos que pudo haber hecho, ¿no? Pues, tuyo, feliz, dichosa. Entonces, hoy quiero mostrarles que ya está en mis manos mi libro. ¿A qué cámara, por favor? A esta. Bueno, miren, ahí les estábamos presentando Malabares. Malabares, pues, es el libro de Vivi. La semana pasada estábamos hablando de eso, pero en la calzón quitado, Vivis. No lo hablamos acá en el programa. Malabares, además, es como la evolución de pendejaditas de mamá, que es su blog. De acuerdo, sí. En algún momento tuve un blog, evolucionó, ahora se volvió libro. Y como podríamos decir muy a tono con el tema del programa de hoy, me empoderé de mis palabras, de mis opiniones, de mis ideas, y los volví un relato de 100 páginas que espero que todos quieran leer, con el que se puedan reír, con el que se puedan distraer, y si no tienen parche en la buceta, en el Transmilenio, en el taxi, pues lo puedan consultar y divertirse un poco. Bueno, pero además estoy muy feliz porque debo decir hoy también que es un tema muy femenino el que vamos a abordar, que he tenido especial apoyo y gladitas en las mujeres. Hablando de empoderamiento femenino. Sí, yo tenía mucho miedo de sacarlo del closet, tenía mucho miedo de presentarlo porque pues finalmente uno se expone a críticas buenas, malas, regulares, y ahí salen todas las inseguridades que tenemos adentro. Pero debo decirle que he tenido una respuesta súper bonita, un apoyo grandísimo, grandísimo, grandísimo de las mujeres que me rodean, y estoy muy contenta por eso. Entonces, bueno, qué felicidad que nos empoderemos y que nos apoyemos entre nosotros. Porque la unión hace la fuerza, Vivis, absolutamente. Total. Vamos a leer en un ratito un fragmento del libro para que ustedes vean más o menos de qué se trata, para que ustedes si quieren, pues apoyen a esta emprendedora empoderada, mamá, mujer, abogada. Pero bueno, Vivis, fíjense que buscando acerca de qué es empoderamiento, el empoderar significa literalmente darle poder a quien está en un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. De acuerdo. La ONU, de hecho, la ONU mujer, ha estado haciendo mucho énfasis en el tema de empoderar a las mujeres desde el punto de vista de la igualdad de los derechos. ¿Sabe? La idea es que las mujeres estén en igualdad de situación, en igualdad de condiciones, frente a los hombres, en todo sentido. En el laboral, por ejemplo, es donde hay una brecha muy, muy grande. Y entonces por ahí ha arrancado. El pasado primero, el pasado 21 de enero, en los Estados Unidos, se llevó a cabo la marcha de la mujer, que justamente lo que buscaba Vivis era eso, que las mujeres salieran, que dijeran estamos presentes, queremos que nuestros derechos sean respetados, como corresponde, por supuesto. Así que por eso salimos a marchar. Hay principios que ha establecido justamente la ONU para empoderar a una mujer y a un hombre, la verdad que aplica, termina aplicando. Y empoderar, hacer poderosa o fuerte a una persona. Uno, es promover la igualdad de género en todos los niveles, Vivis. En todos. En la casa, en el trabajo, en todos los ámbitos. Dos, tratar a todas las mujeres y hombres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender sus derechos humanos y la no discriminación. Tres, velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todas las trabajadoras y trabajadores. Cuatro, promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, Vivis. Entonces, estas son formas en las cuales usted se puede empoderar. Sí, a mí me parece bien, de hecho, en este momento, cuando hablaba usted de específicamente darle un mismo tratamiento a hombres y mujeres, me quedé pensando, perdón. Le toca hacer las dos cosas al tiempo. A veces cuando me dan muchas instrucciones y me tengo que mover. Bueno, ¿sabe qué? Sigue hablando y yo no puedo hacer nada. Me acordé que hay ciertas cosas chiquitas en la vida que uno pareciera que no tiene en cuenta, pero que sí implican un tratamiento diferencial entre hombres y mujeres. Por ejemplo, una pendejada que suele pasar. Una pendejadita. Una pendejadita. Usted, no sé si en su casa pasaba, pero cuando uno era chiquito, le daban la mejor presa de pollo a los hombres y le servían más. Uy, no. No, en mi casa no. No, en mi casa no. Yo sí me acuerdo que a los tíos, por ejemplo, a los señores tíos, o a los señores papás, mi papáita, entonces decían como, no, esta presita era la más chévere para los hombres. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no para los niños? Por ejemplo, ahora yo siento que yo le doy lo mejor a mi hija. Claro. Entonces es raro, pero esos todos son chiquitos que tienen que mejorar en todo. Pero es que viviste el mensaje para Miranda y es, tú te mereces lo mejor. Por supuesto. Y ella, pues obviamente, perdónenle, lo siento, es mi estado natural, va a terminar sabiendo que ella merece lo mejor, que ella tiene derecho a lo mejor. Sí, siendo mujer o siendo hombre. O sea, digamos que también no hay que desconocer que hay situaciones y condiciones y comportamientos diferenciales que parten también de la mujer hacia el hombre. Entonces la idea es que guardemos y pidamos igualdad, pero de las dos partes. De las dos partes. Y por eso hoy tenemos a dos mujeres que nos acompañan, nos visitan. Cada una por su lado empodera, empodera a su manera. Porque por un lado está Laura, que Laura es educadora. Ella se encarga de enseñarle a muchas de las mujeres que están sentadas en el salón de belleza de la esquina de su casa, donde usted va a hacerse las uñas, a arreglarse las uñas, a que se las dejen divinas, a tener todas las tendencias. De hecho, Vivis también, Maslow, tiene un programa muy, muy bonito con el Ministerio de Protección Social, que es para regularizar, formalizar la situación de las manicuristas por todo el país. Que eso es algo muy importante, ¿sabe? Porque pues esta es una de esas labores que son informales. Exactamente. Porque no tienen cero estabilidad. O sea, tienen cero estabilidad. Van, vuelven, van. Creo que muchas veces es algo que ellas mismas se eligen también, ¿sabe? Porque en ningún lugar les pagan sus gastaciones sociales, en ningún lugar las vinculan, digamos, pues como con vocación de permanencia. Entonces usted en el fondo sabe que cuando se quiere ir, se va. Se va, exactamente. Entonces por un lado está Laura y por otro lado está Andrea, que es la jefe de marca de Maslow y nos va a contar de una iniciativa muy bonita que están desarrollando, que se llama Mi Poder es Ser. Y ustedes van a encontrar toda la información en www.mipodereser.com. Y antes de presentarles, Vivis, ¿cuál es su poder? Mire, Mi Poder es ser yo. No hay ningún esmalte que se llame yo ni que se llame feliz. Eso está mal. Pero ese es mi poder. Yo hice la tarea invertida porque yo sí cogí los esmaltes. Y de los esmaltes que hay acá, que todas deben estar súper envidiosas de nosotras, pero nosotros tenemos aquí una gama maravillosa de esmaltes. Y yo busqué la palabra que más me gustaba. ¿Por qué? Porque genera un poquito de controversia. A mí me gusta buscona. Que no necesariamente buscona quiere decir fácil o buscando en temas de amor, pero yo sí busco mucho en la vida. Pero ¿sabe qué? En ese caso yo me voy a acoger Mi Poder es Ser Cualquiera. Porque atravesa un poco el ser yo. Mi Poder es ser cualquier cosa que yo elija ser. Sí. Entonces ese es Mi Poder. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Laura y a Andrea. Andrea, bienvenida a La Cosmetiquera. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Feliz de estar aquí. Nosotros felices de que vengan a visitarnos. Laura, nos reencontramos. Hace tiempo que nos veíamos. Hace bastante tiempo. Laura me enseñó a hacerme el manicure de manera correcta. Hace un tiempo ya. Sí, señora. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Más, lo tiene un centro de entrenamiento. Y a mí ya se me ha llevado. La vamos a llevar. Pero te invitamos. Claro que sí. Sí, cómo cuidarte tus uñas. Bueno, primero que todo, Andrea, ¿por qué empoderar? ¿Por qué las mujeres necesitan empoderarse? Mira, esta iniciativa arrancó hace unos meses cuando nos dimos cuenta de que hicimos un ejercicio a nivel de la compañía. Un ejercicio donde invitamos a algunas mujeres y quisimos evaluar qué pasaba cuando yo las exponía a todos los nombres de mis esmaltes. Yo hoy tengo más o menos, con la marca Mazgro, tenemos casi 150 nombres diferentes. Cuando las invitamos, digamos que fue un estudio a ciegas donde no les contábamos de qué se trataban y de qué era relacionado con la marca, simplemente las expusimos a todos los nombres y les dijimos, cuando usted ve estos nombres, ¿a qué las llevan? ¿La apropian de algo? ¿Le hacen generar alguna experiencia? Cuéntenos alguno. Tomaron uno de los nombres y ahí nos dimos cuenta de que las mujeres se empoderaban con los nombres de Mazgro, para nosotros súper orgullosos, la iniciativa maravillosa. Estos ejemplos que nos ponen ustedes hoy, cuando usan una palabra como buscona o como cualquiera, eran los ejemplos clásicos que nos salían. Buscona fue una de las palabras que más nos salió y nos dimos cuenta de que este tipo de palabras existen en la sociedad y la sociedad es la que le da el concepto que quiera darle a las palabras. Esta es la mejor definición cuando hablamos de buscona, tal cual me salió, buscona porque una mujer nos decía, claro, buscona de oportunidades, buscona de una mejor opción, buscona de un novio, claro, y yo he sido buscona y soy buscona, ¿y qué? Dijimos, tenemos el poder aquí, tenemos el poder con nuestro producto y de ahí dijimos, esto no lo vamos a dejar como una prueba piloto, vamos a hacer algo mucho más masivo. No sé, Andrea, si le apliqué a Fufurufa, porque Fufurufa estaba ahí. No sé si sigue estando en línea, Fufurufa, pero esto sí tiene como una connotación muy clara. Pero mira, Fufurufa también nos salió, si vieran en nuestras redes o en mipoderester.com, ya tenemos videos publicados, una de las palabras fue Fufurufa y decía, claro, yo fui alguna vez Fufurufa y qué. Bueno, usted puede ejercer su libertad sexual como bien tenga. Y en el ámbito privado los esposos darían las gracias y se empoderan de esa manera. O sea, usted una Fufurufa. O sea, usted y en la mañana ya va a mamá. También. Tiene diversidad. Exactamente. Pero bueno, por ejemplo, Laura, usted que está en contacto justamente con personas que se quieren capacitar, que quieren ser manicuristas, porque además así como hay mujeres que cosen y con eso han sacado adelante a sus familias, hay mujeres que hacen manicure y con eso han sacado adelante a sus familias. ¿Qué le decían, por ejemplo, de las palabras? ¿O cómo reacciona entre el buscona, Fufurufa? No sé qué otras hay, ya nos buscamos otras raras. Hay muchas, muchas opiniones. Hay gente que sí se molesta, pero cuando uno ya le explica que no tome todo a mal, que las cosas realmente van más allá y que ser buscona no es que yo sea una mala persona, sino ser una persona que busca oportunidades, que busca crecer, ya lo toman diferente. Con mis compañeras y con el ámbito de las manicuristas, que no las llevamos muy bien y estamos en este medio, también buscan muchas oportunidades de emprender. Entonces, soy emprendedora, soy trabajadora. A nivel internacional también trabajamos todo el tema de Fufurufa. Y mira que es muy chistoso porque en otros países Fufurufa es una mujer glamorosa, elegante. ¿En qué país, Laura? Por ejemplo, en México. Y si me ha hecho el cuento, me he hecho el cuento completo. Mira, en Perú, Guatemala, en México, uno habla de Fufurufa y las chicas se sienten bien, porque es una mujer glamorosa, es una mujer elegante. Cuando uno ya le cuenta, no, mira, es que en Colombia una mujer Fufurufa es esto, esto, ¡ay, no! Pero lo toman de una manera jocosa, no lo ven de pronto agresivo. Pero también es dependiente del país. Bueno, algunas de las palabras con las cuales las mujeres se pueden identificar, y esto ya me van a explicar ustedes cómo la volvemos positiva. Abrumadora, acelerada, actual, adorable, agradable, ajena, amable, apasionada. Yo creo que muchas mujeres se definen como apasionadas, ¿sabe? Arrebatada me encanta. Yo también usaría arrebatada, total. Bailadora, bella, bendecida. Bendecida tiene una connotación especial. Bendecida, afortunada. ¿Hay algunos malditos que se llaman bendecida y afortunada? Bendecida. ¿Tendrían a salir? Sí. Bendecida. Todo el mundo ama. Calmada, campeona, campesina. Ese es muy bonito. Colombia tiene mucha gente que está en el campo. Candidata, caótica. Caótica también me gusta y ese lo tenemos acá. Que es el morado, que este morado también lo usaron cuando hicieron el lanzamiento de la línea 155. Línea púrpura. Que es la línea púrpura para que las mujeres se quejen cuando hay maltrato. Denuncien el maltrato. Algún tipo de violencia. El púrpura tiene también esa connotación. No, venga. Cascibana. Voy a buscar en la radio que es cascibana. Y no me vayan a decir que en Perú es otra cosa. Sí. Que en tu punto es otra cosa. No me vayan a decir esto. Bueno, ¿qué palabra, Andrea, le ha llamado más la atención? ¿Cuál ha sido la más rara que las mujeres han usado para definirse? Mira, una de las cosas que queremos decir es que no es que estemos diciendo que alguna palabra sea buena o mala. Ok. Porque para nosotros, como marca, todas las palabras están bien. Todo funciona. Todo es sí. Para nosotros, más glotó, todo lo que quieras, todo es sí. Así es que lo hablamos. Entonces, todo es válido. Lo que te contaba inicialmente. Fufurufa. Claro, que nos han salido fufurufas. Y ellas dicen, ¿ser fufurufa qué? Y para mí eso es súper valioso. El hecho de que se acepten es su generación de respeto. Entonces, claro, salieron palabras solidaria, amigable, luchadora, tolerante. Esas han sido entre las palabras más relevantes, pero todas son válidas. Todas son válidas. Espérense porque voy a buscar, voy a buscar cascibana. Mientras, nosotros vamos a nuestro corte y ya volvemos. Y esa sonrisa, mijo. Es que vengo del Fondo Nacional del Ahorro y conocí Ahorra Tu Arriendo. El nuevo producto del FNA que nos permite comprar nuestra casa nueva usada. Con una tasa de interés baja y hasta 30 años. Ahorra tu arriendo y conviértelo en tu vivienda propia. Marca ya desde tu celular al numeral 289 y conoce más. Porque la vivienda de los colombianos es prioridad para el gobierno nacional. Fondo Nacional del Ahorro. Gobierno de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Gracias, my name. Comparte esta transmisión. Estamos presentando La Cosmetiquera. Esta es tu radio online. Todos los martes a las 12 del mediodía, estamos comenzando la tarde. Con Marta Lidiana Ruiz, Cristina Lili, Sandra Ruiz, Lisset Durán y Estela Yomayusa. Martes 12 del mediodía. Solo en Radio Online. En Radio Online. Tenemos una cita con el misterio. Todos los jueves a las 8 de la noche. Una cita con el misterio. Con Aida Valencia. Solo en Radio Online. Esta es la programación internacional de Radio Online. Desde Bogotá, Colombia, para el mundo. 24 horas de entertainment. Esta es la programación internacional de Radio Online. Desde Bogotá, Colombia, para el mundo. 24 horas de entretenimiento. Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres. Para lucir más bellas y actuales. Tendencias, maquillaje, peinados y todos los temas de chicas. Viernes 4 de la tarde con La East Valley. Solo en Radio Online. Radio Online. Conectados siempre. Radio Sexo. El único programa de radio en Colombia dedicado a hablar de sexo. Sin tapujos y sin pelos en la lengua. Conducido por Alexa López. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Radio Sexo. Solo en Radio Online. Radio Sexo. Radio Sexo. ¿Quién va a llamar? Lleva Radio Online a todas partes. Descarga ya nuestra aplicación gratuita. En tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store. Ingresa Radio. Espacio Online. Espacio Colombia. Tres palabras. Radio Online Colombia. Busca nuestro logo y descárgala. Escucha Radio Online en tu celular o tablet y conéctate con lo mejor del entretenimiento las 24 horas del día. Descarga nuestra aplicación gratuita. Aplicación diseñada por myappmobile.com. Radio Online. Conectados siempre. Si quieres escuchar este programa sin cortes, ingresa ya a www.radioonline.com.co o a nuestra aplicación Radio Online Colombia. Lo extraño inexplicablemente siempre nos ha acompañado. Todos los jueves a las 8 de la noche tenemos una cita para descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio con Edwin Robles. Solo en Radio Online. Hablamos a Calzón Quitao. Todo lo que quieres saber de tus estrellas favoritas. Confidenciales, chivas, chismes picantes, la verdad verdadera y los mejores invitados están en A Calzón Quitao. Y seguimos a Calzón Quitao aquí en Radio Online Colombia. Pero llega el airecito porque la temperatura aquí en esta cabina está. Que arde, ¿no? Con el estilo franco y directo de siempre de la periodista número uno del espectáculo, Graciela Torres, La Negra Candela. A Calzón Quitao. Lunes a viernes, 2 de la tarde. Solo en Radio Online. 4.32 minutos de la tarde. Vístase de ahorro. Vístase 100% colombiano con la primera semana Outlet Grand Sand. Desde el 14 al 24 de febrero compren las tenencias de moda colombiana 2018 a precios aún más a su alcance. Porque nadie sabe más de moda mayorista que el Centro Comercial Grand Sand. Y yo les puedo decir que es así porque voy al Grand Sand todas las semanas. Así que es absolutamente real. Bueno, y nosotros seguimos aquí hablando de empoderamiento. Saludo muy especial a Oldie Borbón que está conectada siempre con nosotros en La Cosmetiquera. Ella me dice, nos escribe, Vivis, me encanta el tema de hoy. Me considero una mujer empoderada por las cosas que hago en la vida. Viviana claramente sabe las cosas que me dedica, a qué se dedica Oldie, Vivis. Oldie hace ejercicio por doquier y tiene un perrito muy gracioso. Tiene dos perritos graciosos a los que le dedica mucho tiempo y mucho cuidado. Veo que tiene grupos y, bueno, comunidades también. Y por escribirnos, Oldie se va a llevar el día de hoy una bolsita completa de mi poder es ser. Ella es una mujer empoderada, ella ama lo que hace. Y ahí, Oldie, usted se va a divertir porque tiene esmaltes de todos los colores en todas las tendencias para que la pase bomba este fin de semana ensayando una cantidad de cosas que ya Laura nos va a mostrar. Bueno, estábamos hablando, chicas, de casquibana. Acá en Colombia la palabra casquibana tiene como también una mala referencia, ¿no? O sea, socialmente hablando, usted dice casquibana y vendría siendo el sinónimo de fufurufa, de buscona, de cualquiera. La mezclato. La mezclato. Pero casquibano, casquibana significa persona que es despreocupada e insensata y que actúa sin ninguna formalidad. Bueno, esa es la número uno. La segunda sí se parece un poco más a por lo que nosotros la usamos. Dice que coquetea y establece relaciones de forma pasajera sin ningún compromiso. Y aún así, yo digo, ¿y qué? Si usted quiere establecer relaciones de forma pasajera sin ningún compromiso. Bienvenido. Es problema suyo. No es problema de nadie más. Y mire, bis, estas le caben cautivadora, chic, consentida, convencida. Creo que se inspiraron en mí. Se inspiraron en usted. Creativa. ¿Cualquiera? Toda. ¿Cualquiera? También, descomplicada, desemprenada. Diva. 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 Un amigo en la oficina, un día me escribe y vino me pone diva. Y yo, gracias, diva. Soy una diva. Nos acostumbramos a que solo usan paritos, entonces si lo dicen a uno, pues hay que niña. Diva, diva. Bueno, Andrea, un poco ustedes lo que quieren hacer es que la gente entre, que las mujeres entren, para hacer un relevo de esa información, ¿qué va a terminar? ¿En qué? ¿O cuál es el punto, digamos, de convocar a la gente para que conteste, para que haga la encuesta, a las mujeres específicamente, me imagino, porque no falta el hombre que se meta, ¿verdad? Tal cual. Sí pasa. Digamos que más que es una compañía que siempre ha apoyado y empoderado a las mujeres. Y cuando hicimos el piloto reafirmamos lo que estamos haciendo. Porque las mujeres relacionaban y se empoderaban con los nombres nuestros. Esa experiencia de que la gente sintiera que un esmalte o un nombre de los que están en nuestros esmaltes la autodefine, dijimos al final del ejercicio, todo es válido. Reafirmamos de que nuestros esmaltes con esos nombres, todo quiere decir, todo sí, para las mujeres empoderarse, generar respeto, sacar todas esas definiciones que hemos visto que pueden sacar a través de nuestros nombres. Lo que hace al final del ejercicio es decir, tenemos una compañía, o más o menos una compañía que empodera y genera respeto para las mujeres. Yo creo, Andrea, que pena le interrumpo, que finalmente un esmalte, por ejemplo, sí le puede cambiar a usted el ánimo. Eso justo le puede decir. ¿Qué hacer sentir más bonita? Mejor presentada. Mejor presentada. Cuando uno tiene las uñas como despicadas. Es un sentimiento horroroso, que es como de vergüenza. De no quiero mostrar las manos. De no quiero que nadie me vea. Está arreglada. Y de pronto uno se vuelve a arreglar las manos, el esmalte está perfecto y uno quiere poner las manos al tipo de piel. Total. Porque se siente divino. Eso pasa. Se siente que estás linda. Eso lo hemos investigado. Mira, tú no te pintas las uñas, tú no te maquillas las uñas. Y te sientes arreglado. Mira, te sientes en otro mundo. Tú te escondes, te flaquelas, te escondes los brazos, quieres no hablar. Tú te arreglas las uñas o tienes las uñas pintadas y tu posición es otra completamente. Golpeteas. Además, porque fíjense lo que dicen. O sea, las manos hacen parte de la primera impresión en torno a nuestra presentación personal. Son un accesorio más. Exacto, que además no le da usted la segunda oportunidad de hacerse la primera impresión. Pues la primera impresión de unas manos desarregladas, pues tristemente va a ser una mala impresión. Unas manos bien arregladas, pues va a ser muy chévere. Pero bueno, Laura, acá tenemos, usted se trajo algunas de los que supongo, asumo, son las nuevas tendencias para arreglarse las uñas. Y me parece que eso es, a ver, Tomé, eso es como mucho diseño, mucho talento. Pero además para uno poder hacerse las uñas así, ¿no? Bueno, esta temporada sí. A ver, niñas, mostremos por favor las nuevas tendencias en materia de uñas. Bueno, en materia de uñas tenemos mucha variedad, ¿sí? Tenemos, partimos del color ultravioleta, que es el tono del año, el cual nos indica Pantone. Nosotros trabajamos con una agencia italiana. Que sería algo como este. El caótica, es nuestro tono del año. El caótica, exacto, violeta. Es un color enérgico, se puede mezclar muy bien con tonos claros y también con tonos oscuros. Si ya quieres una tonalidad más suave para todo tipo de ocasión, nosotros con nuestra agencia de tendencias, que es una agencia que se llama Beauty Stream, manejamos esta carta de color. Bueno, entonces, esta carta de color tiene como colores muy mínimos, Laura. Sí, muy sobrios. Y luego son un poquito fríos de pronto. Son tonos fríos. Como tonos fríos. Hay verde, hay gris, como tono de tierra. Un verde oliva, como terracota. Para esta temporada tenemos los tonos fríos, son los que vienen impactante, los pueden mezclar entre sí. Son colores también, por ejemplo, el empoderada, justamente, es un color más cálido. Como color salmón. Lo podemos mezclar perfectamente. El nude, la gama de nude, para todo tipo de ocasión es ideal para las personas que quieren diseños sobrios. Entonces, algo muy minimalista en la uña, lo podemos utilizar. Y ya para tonos, pieles más claras o más oscuras, tenemos el verde oliva, que es el que tienes en el diversa. El verde oliva. Sí. A lo mejor que hay un francés, que es un francés alternativo que me hago yo, Laura, que es con un gris, un gris claro, me pongo la base de la uña. Y la línea me la hago, pero con escarcha o con plateado. La glitter está de moda, se está utilizando. Queda súper chévere. Es algo muy sutil y te sirve para todo tipo de ocasión, para una cena, una reunión de trabajo, para salir de rumba. Usted lo puedes llevar, es muy versátil. Además, para que ustedes vean que efectivamente las tendencias en el tema de colores no solamente se aplican a la ropa, las tendencias también se aplican a todo el maquillaje. Por eso, en materia de sombras, de coloretes, de esmaltes, también hay colores, hay paleta de color de la temporada. Y en este caso, pues esta de ustedes es Andrógena, que es para la primavera-verano 2018. Total. Hay una agencia, que es la especializada, como te contaba, esta agencia lo que hace es que nos marca la pauta a nivel mundial, tanto en cabello, maquillaje y uñas como tal. Lo que hacemos con la agencia es sacar la paleta de color y traerle a nuestras usuarias ¿qué alternativas pueden utilizar durante el trimestre? Bueno, mire, está bien, porque usted a veces se va como para... Además, creo que la mayoría de la gente, no sé si se le pasa a Luis, va a la peluquería y es como, ¿qué color nuevo hay? Me quiero poner algo diferente. Luego hay gente ñoña como Viviana, que a veces solamente se hace el mismo francés de toda la vida. No, yo trato de innovar, pero a veces... Pero poco. O sea, innovó poco. Innovó poco, pero... Además, porque yo, por ejemplo, yo soy una pésima compradora de esmalte porque yo tengo, eso es una buena cosa, yo tengo dermatitis. Entonces, el mandar a hacerme manicure, pues sufro mucho porque todos los productos, digamos, me devuelven las manos una porquería. Pero entonces, sí sé que estos son... O sea, porque cada vez que me quiero poner algo, me dicen, no, es que tiene que ser más lo que son... ¿Tienen algo? Free, son cuatro free. ¿Tienen algo? For free. Ajá, que no le hace daño aún. Es que hay unos que... Hay unas marcas que tienen componente... Menos componentes químicos, ¿verdad? Así es. Exactamente. Nosotros somos for free y nuestras... Todos nuestros smarts son libres de cuatro ingredientes perjudiciales para la salud. ¿Qué, cuáles son? Formal de hido, ¿sí? Tolueno, películas de formal de hido y de PT. ¿Qué es lo que hace? Sí, todo es juicioso. No, es muy importante porque a veces nosotros, las manicuristas y nuestro cliente final no sabe. Nos aplicamos cualquier producto químico, por ejemplo, el formal de hido es muy agresivo para la lámina de la uña. Entonces, es fundamental. Y los vapores que sueltan para la manicurista, con el tiempo nos empezamos a enfermar de nuestras vías respiratorias. Claro. Entonces, es fundamental que sepamos que el for free es ideal no solo para el cliente final, sino para la manicurista como tal. Vivis, ya tenemos a la segunda ganadora de kit. Ella es Paula Ruiz, quien nos está escribiendo por la aplicación. Recuerden que ustedes pueden descargar la aplicación de Radio Online en su App Store, en su Play Store, completamente gratis. Es Radio Online Colombia. Soy seguidora, se ven hermosas por la aplicación. ¡Ay, qué divina! Paula, no tienes que conseguir el kit. Nosotros te lo vamos a regalar. Es un regalo que tenemos hoy para nuestras oyentes. Entonces, ha ganado. ¡Ay, tan divina! Ha ganado, Paula. Es una empoderada. Claro, es una empoderada. Todas las mujeres que escuchan La Cosmeticera son empoderadas. Bueno, y entonces no le terminé de dejar contar a Andrea. ¿Qué es lo que vamos a hacer con toda esta información, Andrea? Mira, cuál es nuestra invitación, así como nuestra oyente que acaba de ganar, es que nos cuentes cuál es su poder. Entonces, mi invitación es que todas las mujeres reconozcan cuál es ese poder que tienen adentro, ingresando a mipodereser.com o con el hashtag mipodereser y nos cuenten de todas las palabras que tiene más o de cualquier palabra que quieran reflejar, como tú hiciste inicialmente, que colocaste yo, mi poder es ser yo, y nos cuenten cuál es tu poder. Mi superpoder es ser feliz. Perfecto. Y también interrumpir a la gente hablando. Sí, perdón. Sigue, sigue por favor. Y los queremos invitar a que hagan parte de esta gran encuesta y al final del ejercicio es que les contemos al mundo que las mujeres colombianas somos empoderadas y con todas las palabras y toda la connotación que puede existir a raíz de esas, hay palabras que pueden tener contextos y definiciones diferentes. Entonces, las invito a que nos sigan en las redes de Masglo. ¿Cuál es su bono? Masglo-oficial o Masglo-oficial. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. En Facebook ya ven todas nuestras publicaciones de la prueba piloto, donde lanzamos a estas campañas con estas mujeres iniciales que nos hicieron parte de la información. Ya las ven y ven su poder. Y ellas mismas o nosotras mismas lo que queremos es que empecemos a contar cuál es el poder que tenemos. Imagínense que me fui a la Z para buscar si había una palabra con Z, que apareció una palabra con Z. Sí, sí la tenemos. Y es sangre. ¿Por qué tantas palabras será que en nuestra, no sé si es en nuestra cultura o en nuestro imaginario, tienen como tan mala connotación? Porque la zángana creo que viene más de un insecto, como que se reproduce mucho. Así, claro, mire, zángano-zángano. Abeja macho cuya función es fecundar a la reina abeja. Es mayor que las abejas obreras, no produce miel y carece de aguijón. Pero también hay una segunda, persona a la que no le gusta trabajar y que evita hacerlo siempre que puede. Exactamente, pero eso son mucho zángano. Un zángano. Pero si te das cuenta que al final del ejercicio, viendo el significado que aparece en el diccionario, es la misma sociedad a la que terminándole un significado diferente a las palabras. Nos vamos a quedar con la abeja que no es ni reina ni obrera, o sea, como que está en la mitad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Andrea, muchísimas gracias a Laura por habernos visitado esta tarde, por habernos invitado a empoderarnos. Nosotros seguiremos empoderando a otras mujeres con los regalos que ustedes dejaran para ellas, porque efectivamente un esmalte, un color puede hacer toda la diferencia. Nosotros hacemos un pequeño corte y ya venimos. Gracias. Me encanta verte feliz últimamente, Felipe. Y a mí me alegra contarte que ya soy propietario. Fui al Fondo Nacional del Ahorro y conocí el nuevo producto Ahorra tu arriendo, que convierte mi arriendo en mi casa propia. Ahorra tu arriendo y conviértelo en tu vivienda propia. Marca ya desde tu celular al numeral 289 y conoce más, porque la vivienda de los colombianos es prioridad para el gobierno nacional. Gobierno de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Esta es tu radio online. Todos los martes a las 12 del mediodía estamos comenzando la tarde. Con Marta Liliana Ruiz, Cristina Lili, Sandra Ruiz, Lisset Durán y Estela Yomayusa. Martes 12 del mediodía. Solo en Radio Online. En Radio Online tenemos una cita con el misterio. Todos los jueves a las 8 de la noche. Una cita con el misterio. Con Aida Valencia. Solo en Radio Online. Esta es la programación internacional de Radio Online. Desde Bogotá, Colombia, para el mundo. 24 horas de entretenimiento. Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres para lucir más bellas y actuales. Tendencias, maquillaje, peinados y todos los temas de chicas. Viernes 4 de la tarde con la East Valley. Solo en Radio Online. Radio Online. Conectados siempre. Radio Sexo. El único programa de radio en Colombia dedicado a hablar de sexo, sin tapujos y sin pelos en la lengua. Conducido por Alexa López. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Radio Sexo. Solo en Radio Online. Lleva Radio Online a todas partes. Descarga ya nuestra aplicación gratuita en tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store. Ingresa Radio. Espacio Online. Espacio Colombia. Tres palabras. Radio Online Colombia. Busca nuestro logo y descárgala. Escucha Radio Online en tu celular o tablet y conéctate con lo mejor del entretenimiento las 24 horas del día. Descarga nuestra aplicación gratuita. Aplicación diseñada por MyAppMovil.com. Radio Online. Conectados siempre. Gracias, my name. 4.49 minutos de la tarde. Nosotros seguimos en la cosmetiquera. Y bueno, bis, por un lado, pues ellos nos proponían como todas estas palabras de empoderamiento. Pero hay otras palabras que también empoderan a la mujer. La número uno es no, no. Que usted pueda decir no. Que usted se sienta capaz de decir no. No quiero hacer eso, no acepto eso, no me gusta eso. No. A mí me parece que empezando con el no vamos a encontrar muchos sí. Por ejemplo, hay muchas veces que uno no es capaz de poner un límite a una situación que le incomode por pena, por miedo, por ansiedad, por no perder algo que está ligado a esa situación. Y me parece que a veces sufrimos mucho más, y esto pues aplica para todos, de lo que sufriríamos si aprendiéramos a decir no, no puedo. No te voy a hacer una rebaja de precio en mis honorarios, no quiero que me trates mal, no quiero que me tomes pues como un juego, sino quiero que me tomes en serio. Y a partir de ese no, estoy absolutamente seguro que las puertas empiezan a abrir y encontramos una cantidad de caminos chéveres y de sís. ¿Qué otra palabra tiene, Gladita? La palabra sí. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí a la oportunidad? Sí, claro que sí, porque ya cuando usted dice como no y es no, pues entonces su sí puede ser un sí, el sí que tiene poder, porque usted elige. Entonces yo elijo que pase algo. Entonces, y no es sí, podría ser no, porque no, no, es sí, con convencimiento. Eso le iba a decir con convencimiento, porque si uno dice sí y en el fondo está pensando no, 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 no. Exacto, no, es sí. De dientes para afuera. Que usted esté convencida de lo que está diciendo. Luego, tener opción, la palabra opción, tener la opción de hacer las cosas, porque opción significa que usted tiene libertad para decidir, Vivis. Entonces, eso es importante, opción. Mire que en la opción, yo sí llamo mucho la atención de las personas que creen que tener opciones implica tener plata, tener opciones implica tener juventud, tener opciones implica tener un determinado género. Yo creo que las opciones nos las abrimos nosotros mismos y no necesariamente depende de una condición socioeconómica o cultural. Usted se puede abrir espacios. Digamos, por ejemplo, yo soy abogada, nunca he sido locutora. Gracias a que usted me dio la oportunidad, yo dije sí, sí quiero y aquí estoy. Y aquí estoy. Oiga, bueno, saludamos a Macarena Cortés. Macarena nos dice, quisiera felicitarlas por el programa tan bueno. ¿Dónde puedo conseguir el libro de Viviana? Macarena, ese con Viviana. Con Viviana directamente. ¿Dónde puedo conseguir el kit? Aquí. ¿Te lo ganaste? Te lo ganaste. Por escribirnos, exactamente, se ganó el kit Macarena por escribirnos. Ya me imagino que ahí les diremos cómo pueden venir a recogerlo. No, de hecho, pueden venir a recogerlo. Carrera 64, número 135, ahí quedan sus kits para cuando ustedes vengan. Cairo, ¿en qué horario entregamos nuestros premios? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, en cualquier momento pueden pasarse. Y me dice Macarena, te lucía mucho el estilo de Andrea Cerná. Gracias Macarena. Eso significa que también ve mi Instagram. Ay, qué belleza. Oye, Macarena, puedes conseguirme en Viviana, las dos con B larga, Vanegas con V y S, mdmama, arroba gmail.com. Y ahí cuadramos entonces lo del libro. Ahí cuadramos. También le puedes mandar un DM por Instagram, que es mucho más fácil. Ah, sí, sí. Para que ustedes cuadren. Bueno, otra palabra que empodera, Vivis. Mujer. Cuando usted ya se asume como la mujer que es, porque ya no es una niña, ¿no? Porque cuando es niña, pues no tiene las opciones, todavía está dependiendo, no sé, de sus papás. Pero cuando usted ya no tiene conocimiento, experiencia. Pero cuando usted ya es una mujer, es una mujer, Vivis. Sí. Y lo asume. Yo a veces le tengo mucho temor a la edad. He de decir que yo tengo como medio complejo de Peter Pan. No tiene que decir cuántos años tiene, Fresca. Y a veces me da como susto, pero otras veces debo desconfesar que disfruto muchísimo más esta etapa en la que estoy totalmente mujerí y con los pies en la tierra, que cuando era mucho más niña, a pesar de que era más fácil, de que todo me lo daban, que era más tranquilo, siento que ahorita lo puedo, no sé, disfrutar más. Vivis cada año que pasa es espectacular, ¿sabes? Se pone como mejor. Así que bueno, ahí están cuatro palabras que empoderan sí, no, opción, mujer. Y mire que del lado le traía un dato curioso que fue publicado en la revista Dinero que me llamó mucho la atención y es que Colombia tiene el crecimiento de mujeres emprendedoras más grandes de Latinoamérica. ¿En serio? Sí, de 2014 a 2015 se incrementó en un 15% y de 2015 a 2016 ya un 25%. No han sacado todavía la cifra exacta para 2017, o sea, de finales de 2017, pero tiene una tendencia progresiva y eso implica además para las diferentes ramas del emprendimiento, es decir, ha habido de todo, desde artesanías, servicios, intercambio de productos, etcétera, lo cual quiere decir que estamos incursionando desde el poder en la empresa y generando empleo. Y generando empleo. Y por último les tenemos algunas canciones para que ustedes se armen su playlist de la mujer empoderada y ríase que una de las canciones que más eligieron las mujeres porque las empoderaba es Let It Go, que canta Idina Menzel y que hace parte de la banda sonora de Frozen. Claro, porque es que ella dice como, yo voy a dejar ser lo que la gente quiere de mí, voy a dejar atrás ese rol que me pusieron de reina y ahora voy a ser yo misma, voy a ser Elsa, la princesa de hielo. A mí me parece linda porque a mí cada vez que me hablan de poder y canciones de mujer me acuerdo de First Time was, I was afraid, I was petrified. Esa también está, está también. Segura, I will survive. Está también Round the World de Beyoncé, esa es una de las más recurrentes, está Rower de Katy Perry. Mire, ahí está. Ah, gracias. Súper. Bueno, sigo con mi lista. Está Material Girl de Madonna, también está Confident de Demi Lovato, está I Will Survive de Gloria Gaynor justamente, que es una canción de 1978, Vivis, y que justamente lo que dice es yo voy a sobrevivir al corazón roto. Yo elegí que me iba y te voy a dejar atrás. Está Fight Son de Rachel Platten, que también es muy chévere. Girl Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. I Am A Woman de Helen Reddy, Respect de Aretha Franklin, Shake It Off de Taylor Swift. Y así continúa esta playlist del empoderamiento e increíblemente esta cosmetiquera se ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros nos despedimos deseándoles un muy, muy buen fin de semana. El viernes que viene volvemos, volvemos con información, con música, con invitados y hasta ese entonces que tengan unos días así como para morirse de amor. Feliz fin de, hagan mucho ejercicio, coman delicioso y si hace sol salgan a aprovechar el medio ambiente. Pásenla felices.